Hola, yo soy Florentinta y voy a hablar de los libros que he estado leyendo estas últimas semanas. Sé que no suelo hacer muchos resúmenes de lectura porque ya hacía meses que no hacía uno, pero con el poco tiempo que estaba teniendo últimamente y que estos meses pues también han sido un poco de examen y un poco caóticos en general, pues me apetecía más coger un libro y hablar detenidamente de él y reservarme los resúmenes de lectura para más tarde. El resumen de lectura que voy a hacer ahora no es de un mes concreto porque he perdido un poco la cuenta de cuándo empecé y acabé cada libro, pero digamos que en el último mes, mes y medio, pues he leído estos. Me han parecido interesantes como para comentarlos en un vídeo, solo tener la señal de uno, entonces tampoco quería... me quedaba un poco con la espina de querer hablar de alguno de ellos y bueno, por eso estoy haciendo este vídeo básicamente. A lo mejor ahora que tengo un poco más de tiempo en verano, logro distribuir un poco mejor los contenidos y que tengáis más contenido en el canal, pero bueno, poco más, esperemos que sea así. A mí para que no se alargue mucho más voy a empezar. Voy a intentar hablar de los libros de forma ordenada, pero bueno, ya como he dicho, algunas fechas me bailan. Bueno, La muerte del comendador creo que sí que fue el primero que leí en este mes, mes y medio. La muerte del comendador está escrito por Haruki Murakami, ya había leído hace unos cuatro años a Tokyo Blues, me gustó muchísimo, quería volver a leer algo del autor, pero lo había dejado un poco en cosas pendientes, no que hacer. Este último año leí El terremoto, que es una serie de relatos, de los dos tenéis la reseña, no sé si en el blog o en el canal, pero vamos, tenéis reseña. Y tenía ganas de seguir leyendo algo del autor. La muerte del comendador es la última novela saga que ha publicado Haruki Murakami y primero voy a intentar hacerlo todo un poco ordenado, hablaré de qué trata el libro y mi opinión sobre él. La muerte del comendador trata de un pintor que se ve asumiendo una crisis, como ya veremos que es el arquetipo y el prototipo típico de Murakami. Una crisis en la cual su pareja lo ha dejado, ya no encuentra la aspiración para pintar, él es retratista, y intenta encontrarse un poco a sí mismo, ¿no? Entonces, para encontrarse a sí mismo decide mudarse a una montaña, una casa pequeña en una montaña que era de un pintor anterior y digamos que cuenta más o menos este camino, ¿no? Para volver a encontrarse con sí mismo, con sí mismo y con su arte, sobre todo. Este retratista es conocido porque es de los mejores que hay por la zona, ya que la peculiaridad que tiene es que cuando queda con alguien para hacerle un retrato le dice que se siente sin cinco minutos, o sea, tiene una conversación de cinco minutos y digamos que este retratista se queda con el alma o con la personalidad o con la manera de ser verdadera de quien tiene delante y a partir de ahí después ya pues pinta su concepto o su imagen y la imagen que le ha quedado del que tiene delante. Voy a hablar primero de lo que me ha parecido interesante del autor y las cosas que ha abierto, los paréntesis que quizás ha abierto Murakami en este libro y varias características que se siguen repitiendo. En primer lugar el carácter melancólico o de soledad, de descripción de la soledad sobre todo que ya encontrábamos en Tokyo Blue se vuelve a repetir en este libro y además junto con el misticismo y ese carácter más mágico que veíamos en Después del Terremoto. Después del Terremoto es un conjunto de relatos, la mayoría por no decir todos, místicos, mágicos y donde se ve esa esencia japonesa. También se ve mucho en La Muerte del Comendador. La Muerte del Comendador está escrito de una forma muy muy sencilla, de los tres libros que he leído de Murakami es el que más sencillo me ha parecido a la manera en la que está escrita y en general no me ha parecido un libro, no me ha disgustado pero me esperaba muchísimo más del autor y muchísimo más de su última publicación. ¿Qué es lo que creo que podría haber desarrollado más? Fijándome en los otros que he leído y viendo un poco lo que se escribe sobre el autor pues Murakami tiene mucha fama de saber describir a personajes melancólicos, este vacío existencial ya hablé del vacío existencial de Murakami en Después del Terremoto y creo que no ha sabido explotarlo de la misma manera en este libro si nos encontramos con un personaje que de repente lo ha perdido todo que de repente no se encuentra a sí mismo pero que tampoco le da muchas vueltas ni mucha introspección en este libro a mitad del libro o así se va por una vertiente más mística, más mágica y más un poco de intriga o un intento de hacer un libro de intriga pero que al final no lo ha acabado tampoco de solucionar como a mí me hubiese gustado el único punto interesante que hay que es cuando el protagonista se encuentra con otro personaje que le pide que le pide un cuadro y juntos descubren una especie de hallazgo pero a ese punto se supone que es donde comienza la historia y se suponía que era el más interesante y a mí no me lo ha parecido tanto es más tenía incluso pereza un poco de seguir con el relato entonces suponiendo que el autor quisiera dar este toque de intriga en mi caso por ejemplo no lo ha conseguido voy a hablar un poco de las cosas que podría haber mejorado en mi opinión Murakami en este libro y los paréntesis que ha abierto es muy interesante que plantee el tema de ser un retratista no he leído ninguna historia y me parece que el protagonista sea un retratista y aquí podría haberlo juntado perfectamente con el tema del alma con el tema de encontrarse a sí mismo dibujando a otros con el tema de verse reflejado un poco en los otros pero aquí nos ha dicho que el protagonista quiere estar en soledad y se quiere en una montaña pero no indaga más allá es interesante pensar que el protagonista quiere estar en soledad y digamos que piensa en cierta manera que solo puede ser el mismo en ausencia de los otros, cuando está solo y podría aquí relacionarlo con el tema del retrato, de los otros de ser uno mismo y cómo nos comportamos de frente a otros de cara a la sociedad no lo ha desarrollado, no ha ido por ahí pero al final acaba diciendo que el protagonista puede ver a la gente su alma pura puede ver quiénes realmente somos es un retratista especial porque TV Cinco Minutos ya capta tu esencia claro, ahí ya Murakami presupone que existe una esencia y que todos nosotros realmente somos una única persona y somos una única esencia y que el protagonista la logra ver entonces, partiendo de esa base ya suponemos que Murakami no piensa piensa eso, piensa que existe una manera de ser pura y vamos, todo el planteamiento que he hecho anteriormente que podría haber sido más interesante me lo rompe pero un punto muy interesante del autor es el uso de las metáforas tanto en este libro como en los otros el uso que hace de las figuras retóricas de de repente el misticismo este japonés del que ya he hablado en este libro por ejemplo aparece muy claramente reflejadas mitos y leyendas japonesas que no había escuchado y que me han resultado muy interesantes ¿qué pasa? que Murakami sabe a lo que está jugando Murakami es un autor que ya muchos escriben por un japonés occidentalizado es decir, por esta mezcla y esta combinación de el misticismo más japonés y esa esencia y ese pensamiento y esa melancolía que muchas veces tan solo se refleja en obras japonesas entonces nos encontramos con metáforas explicadas las metáforas nos explican nos encontramos con demasiada lo he visto demasiado forzado esta combinación meter por fuerza mitología y meter por fuerza esta combinación pues demasiado forzado y no lo he visto natural como en a lo mejor otros libros por ejemplo después del terremoto como que mezclan los conceptos y esta magia japonesa de una manera muy natural y aunque este me haya decepcionado un poco sí que tengo claro que quiero seguir con el autor que los otros en general que he leído de él me han gustado bastante y este no está mal entonces si podéis dejarme en los comentarios libros que os hayan gustado de Haruki Murakami por cual seguir con Murakami y toda esa serie de cosas pues yo encantadísima ya lo sabéis el siguiente del que voy a hablar se llama Solanin y es de Inyo Asano Solanin es un manga nunca he hablado de mangas en el canal y es que tampoco he leído nunca ningún otro manga que no sea este para alguien como yo que está acostumbrada a la narrativa no se me ha hecho extraño leer manga tan solo había leído algunos videos hace años pero me he encontrado con una lectura muy reflexiva me he encontrado con una lectura muy pausada incluso con viñetas que simplemente era una viñeta en negro con letra por encima con texto por encima y no sé en general tanto la historia como la manera de estar dibujado como la manera también de llevar el ritmo de las acciones me ha parecido muy pausada y quizás para las personas como yo que estamos simplemente acostumbradas a la narrativa nos resulta más fácil engancharnos al manga con esta especie de lecturas me habían recomendado bastante Inyo Asano porque se supone que era un autor más reflexivo un autor más melancólico que trataba los temas con cierta profundidad Solanin nos cuenta la historia de una chica que tiene veinte y pocos años y que vive en Japón con su novio con el que lleva un año viven juntos y digamos que comienza a plantear toda esta serie de cambios que vienen ligados a la vida adulta ahora bien, ahora que he hablado ya un poco por encima de lo que trata vamos a ir al asunto ¿de qué trata realmente Solanin? Solanin nos cuenta lo duro que es la transición o lo dura que es la transición de la juventud o de esos dieciocho hacia los veintialgo que ya comienzas a plantearte un futuro que ya comienzas como a montar tu vida que es esa transición de los veintialos a los veintialos cuando realmente construyes tu futuro cuando realmente construyes quién eres y tu existencia y me ha parecido muy interesante yo ahora mismo tengo 19 años y creo que es una edad muy idónea para leer este libro porque digamos que es lo que estamos viviendo esta etapa, este cambio de mentalidad cambio de vida también a mí normalmente no me gustan las historias de acción y este libro tiene un ritmo muy lento me ha gustado pues sentarme, reflexionar y que cada página pues me contara un poco las reflexiones pero para que yo también tuviera las mías propias este libro trata un poco el crecimiento personal de la protagonista principalmente cómo ella se enfrenta a las cosas y aunque sí que me parecía muy infantil en un principio porque sí que es verdad que ha parecido por lo menos en las primeras páginas entre los dibujos y tal sí me hacía un poco infantil pero creo que también era la intención de Inyo Asano de comenzar con ese toque infantil con la banda de rock y tal y luego me ha gustado encontrarme con una historia que se iba haciendo ya más sólida con una historia más reflexiva y sobre todo con reflexiones ya más profundas Solanin nos cuenta esta juventud cómo vivimos esta juventud y el cambio brusco que supone a nivel personal y a nivel de vida y a nivel de trabajo y a nivel de todos los sentidos volver a plantearse las cosas desde otra óptica que es desde la óptica de la edad adulta y es curioso entonces partiendo de ahí el tiempo y el futuro para mí son los ejes principales alrededor de los que se mueve se mueve la lectura como cada pequeña cosa que hacemos pues eso va a tener una repercusión en un futuro también me ha sorprendido en un plano emocional se me ha hecho un libro muy melancólico y que en cierta manera me ha gustado mucho y son reflexiones que yo creo que en general todos o casi todos hemos pensado ya cuando llegas a una edad más o menos en la edad que estás en esa transición pero que verlos plasmados y verte identificado yo creo que es muy importante con este libro y por eso creo que es importante también saber el momento justo en el que tienes que hacer una lectura y algo que sí que me ha chocado es ver la amandurez que tienen seguida los personajes cuando tienen 20 y algo años que ya supongo que en la sociedad japonesa ya están como medio presionados han encontrado un trabajo estable por ejemplo esta pareja vive solos con 20 y pocos días como una pareja estable que viven solos que a lo mejor en España ya no es tan común pero entonces ya no estoy hablando de ese paralelismo o de esa identificación física de esa identificación laboral del momento laboral o de estudios no, porque eso ya es más ya eso depende de cada cultura sino de una identificación emocional estamos hablando de por lo menos lo que a mí me ha transmitido una protagonista que sale de esa edad más adolescente de esa edad más joven en la cual todo parece eterno en la cual nos da la sensación de que todo va a ser un poco para siempre por ejemplo hay un momento en el cual ella piensa que quiere dejar a su pareja porque de repente dice ya no siento la misma ilusión que antes ya no estoy tan ilusionada y tan intensa con la relación y al final te das cuenta de que simplemente que la relación se ha normalizado que han entrado en una especie de rutina pero que también viene muy ligado a la vida y a todo lo que le pasa en las otras áreas de su vida en su trabajo que de repente se ha normalizado se ha convertido en rutina ya no siente ese vértigo por la vida y eso lo relaciona con disilusión lo relaciona con que no está viviendo la vida de la manera que ella quiere pero después se da cuenta de que no se da cuenta de que al final la vida es eso también ese salir de la burbuja juvenil la burbuja de ilusiones que muchas veces se tiene el siguiente libro que voy a mencionar dejaré la portada por aquí tan solo lo voy a mencionar porque lo cogí de la biblioteca y es como muy específico el libro que leí básicamente recoge una catedra que hicieron sobre John Fuster en la Universitat de València me parece que era John Fuster es un escritor valenciano y he hablado en algunas ocasiones de leer en el canal entonces si estáis por aquí no hace falta más presentación he leído algunos ensayos aforismos y algún libro histórico suyo entonces me escribí un artículo para la revista Miral que lo podéis ver por abajo sobre su relación con el existencialismo francés y su relación con Albert Camus entonces si os interesa el tema que sé que es como un poco específico pero bueno si os interesa el tema tenéis el artículo por ahí abajo y también dejaré como ya dejé en el último vídeo una página donde están varios artículos de John Fuster por si queréis simplemente pegaros una mirada y no sé si os interesa pues el autor sabéis que acepto recomendaciones este libro está bastante bien si queréis haceros una idea más o menos de los gustos literarios que tenía Fuster de su vinculación con la crítica literaria su vinculación con las corrientes literarias que se estaban dando en Europa John Fuster es un autor que viendo sus referencias y viendo sus artículos tenía mucha mirada exterior tenía mucha mirada hacia lo que estaban haciendo en Europa y no en España hacia ese existencialismo hacia esos autores franceses rusos incluso y tal y dentro de mi papel como divulgadora literaria podríamos decir pues me interesa bastante lo que tienen que decir los autores que yo en cierta manera admiro y cuáles eran sus referencias sus referentes literarios y bueno poco más que añadir si os interesa el tema pues podéis ir al artículo y ya está el siguiente libro del que voy a hablar es Llámame por tu nombre de André Asiman no sé cómo se pronuncia que evidentemente es en el que está basado la película que la vi hace un año y algo creo que hace más de un año y algo pero las fechas a mí me enturbian mucho la película con mi Bayurin me gustó bastante la vi varias veces este libro me parece interesante como un complemento a esta película porque tengo que decir ya partiendo de la base de que la película me ha gustado más que el libro el libro nos cuenta básicamente lo que pasa entre los personajes pero desde la visión de Helio lo cual ya nos aporta cierto color y cierta perspectiva este libro trata la historia de Helio y Oliver Helio es un chico que vive en una casa de Italia cuyo padre pues suele acoger a doctores suele acoger a acoger a catedráticos ya digamos intelectuales en su casa pues eso para que estén un tiempo allí para digamos tener conversaciones etcétera y que sigan sus investigaciones Oliver es un americano que va a casa de esta familia y entonces Helio desde el primer momento se queda súper prendado de él y súper enamorado de su manera de ser de su físico etcétera la película y el libro son prácticamente iguales se diferencian en eso en lo que he dicho en una perspectiva porque la película digamos lo mira con unos ojos muy exteriores y el libro lo cuenta simplemente desde la perspectiva de Helio que es el chico joven y después eso lo cambia un poco al final a mí me ha gustado más el final de la película sin decir uno ni otro pero simplemente porque creo que la historia tiene más sentido si se cuenta como en la película tengo que decir que si por algo me gustaba mucho la película era porque no era una historia de amor al uso como ya había visto cientos de veces sino que se veía mucho ese transcurso se veían mucho esas primeras miradas esa primera idealización del otro esta especie de transcurso del interés romántico cuando por ejemplo Oliver corrige a su padre y dice y da varios datos de una traducción me parece que era después él yó escribiendo su música y él yó leyendo y él yó hablando de sus lecturas y como que existe esta compenetración ya incluso antes de que haya ni siquiera un primer contacto existe una compenetración un poco intelectual también en cierta manera física y digamos que todo fluye muy lentamente y el lector pues se ve arrastrado mucho por la película y por los personajes entonces no se te hace forzado ni se te hace precipitado la relación que va surgiendo entre ellos dos sino completamente natural esto se pierde mucho en el libro en el libro en los primeros capítulos Elio ya está enamorado y ya está incluso creo que en la primera o segunda página Elio ya está enamorado y está soñando con los pies con la espalda con esta curva que tiene el cuerpo de Oliver entonces no me ha gustado tanto como está plantando en el libro y me gusta más que todo transcurra de una manera más natural pero en el libro ves esa urgencia esa necesidad ese primer amor esa inestabilidad emocional que siente Elio todo el tiempo tan joven tan alejado de a lo mejor un núcleo urbano y digamos no sé esa especie de mundo y esa especie de ambiente completamente nuevo y completamente único que crea que crea el autor como para meternos dentro de los personajes no hay casi contacto con el exterior no sabemos nada de lo que hace en América no sabemos nada de lo que los personajes hacen en otro sitio de lo que hacen con quiénes son sus compañeros de clase con quién van quiénes han sido sus parejas anteriores no sabemos nada porque de repente nos meten en ese mundo en ese microclima italiano de un verano idílico y a partir de ahí no importa nada más y eso es lo interesante que no importe nada más y que simplemente se quede en ese segmento del tiempo porque el libro no se cuenta objetivamente el libro es todo el tiempo una suposición de Helio una rayada mental de Helio y digamos que lo que me ha gustado es que la realidad no se representa tal cual Helio hizo esto Oliver hizo esto no es la interpretación de lo que hace Oliver que hace todo el tiempo Helio entonces lo que me ha parecido más interesante es este reflejo del primer amor que vemos entre Helio y Oliver por lo menos el primer amor de Helio porque Machia no la cuento pero pero es eso esa primera relación y ese primer sentimiento ya de me he enamorado de alguien que siente Helio y redescubrimiento en cierta manera he leído el libro basándome muchísimo en la película y es algo que no se debe hacer hablar de la película cuando estás reseñando un libro porque son cosas diferentes se hace inevitable cuando son los argumentos tan parecidos e incluso idénticos tampoco ha venido nunca protagonistas homosexuales y también me ha parecido interesante esta naturalidad con la que he llevado todo el asunto y no sé o sea hacía muchos meses que no leía ninguna historia de amor creo que no sé cuál fue la última que leí realmente pero El amante japonés es el último libro más o menos de amor que yo recuerdo haber reseñado y tampoco es que fuera nada empanagoso quien lo haya leído lo sabrá de Isabel Allende tenéis el vídeo por aquí quizás no me apetecía tanto leer algo ahora romántico la verdad es que no me apetece mucho leer nada romántico pero en general se ha hecho una historia muy amena que la podéis acabar enseguida es un libro bastante corto y yo la recomiendo por ejemplo si os gusta la película o si os interesa la historia que he contado pues es un libro que recomiendo sinceramente el siguiente libro del que voy a hablar se trata de Hamlet de William Shakespeare hacía muchos meses que tenía este libro en la estantería y yo digo a ver cuando encuentro el momento para leerlo la verdad es que me daba un poco de pereza porque yo veía teatro veía William Shakespeare y tengo que ser sincera me daba mucha pereza pero al final he encontrado con un libro súper sencillo de leer con un ritmo muy muy bueno y que en general se me ha hecho una lectura bastante amena pero tenía muchísima curiosidad por leer a Shakespeare porque es como uno de los clásicos que haces que no has leído a Shakespeare pues eso también me llamaba muchísimo más que Romeo y Julieta no me apetece leer amor entonces digo voy a elegir Hamlet y este la esta edición me costó no sé si era 2 euros o algo así porque lo compré en París Valencia o sea pasados por ahí y no sé me ha parecido interesante quizás no es de las lecturas que releería o de mis lecturas favoritas porque pues simplemente se me ha hecho a menos y se me ha hecho entretenido pero tampoco me ha deslumbrado claro que también quería saber dónde venía y qué monólogo era el de ser o no ser que es el más conocido ¿no? de Hamlet leí el otro día que el monólogo de ser o no ser al final no era el más interesante y coincido totalmente después me he encontrado con monólogos muchísimo mejores ya hacia incluso final del libro reflexiona mucho sobre la muerte sobre la venganza sobre lo que hacer o lo que no hacer ¿de qué trata Hamlet? para quien no lo sepa Hamlet trata de un príncipe cuyo padre ha muerto y que de repente se le aparece en forma de fantasma y le dice no he muerto de forma natural sino que me ha matado tu tío el mismo que después se ha casado con tu madre entonces lo que le pide a Hamlet básicamente es que busque venganza y que le vengue como hijo por además de usurparle la vida usurparle también el puesto y a su mujer entonces todo el libro lo que cuenta básicamente es el proceso por el cual Hamlet huye de esta venganza el primero si todo convencido yo lo voy a hacer y cuenta más o menos el transcurso de como Hamlet poco a poco intenta huir y escaparse de la sed de venganza que le pide su padre y en cierta manera del camino y de lo que debe hacer hace algunos meses dimos en clase un poco una introducción a la construcción del relato y se habló más que nada de eso del camino del héroe del camino que en un relato debe seguir el protagonista para ir esquivando los objetivos y conseguir el final y conseguir ese objetivo que se había marcado es un objetivo que aparece en las primeras páginas matar a su tío todos los libros de aventuras y tal y en las películas americanas ni hablamos aparece el típico protagonista que va aquí a salvar el mundo y que va a salvarlos a todos y va a cumplir su objetivo de una manera super heroica y con Shakespeare encontramos todo lo contrario un Hamlet un protagonista que huye del camino del héroe tampoco tengo los conocimientos como toca como para hablar a lo mejor de este libro pero bueno en general eso es lo que os puedo aportar de mi opinión si queréis comentarme algo del libro también lo podéis dejar en los comentarios que me gusta cuando hay un poco de interacción y comentamos un poco más los libros que quizás en un resumen de lectura se queda un poco corto y por último no voy a hablar mucho de este libro porque ya lo he mencionado en el canal y es El extranjero de Albert Camus actualmente estoy leyendo también el mito de Sisypho de Camus también me está costando un poco pero con calma que básicamente lo que hace el mito de Sisypho es completar esta especie de absurdismo que ya ha planteado en el extranjero Camus lo que sugiere es que existen varias soluciones para este absurdismo de vivir en el extranjero lo que hace es mantenerse de una manera equidistante y aséptica hacia la vida y lo que hace en el mito de Sisypho por lo menos en lo que llevo leyendo no se refleja aún pero se supone que aboga por el suicidio de momento por donde voy es una explicación de su teoría y de su filosofía de este absurdismo y quizás leyendo el mito de Sisypho muy recomendado para completar la visión que tenemos del extranjero y lo ha acabado incluso ahí ha acabado entendiendo más el extranjero leyendo luego el mito de Sisypho entonces si queréis leer los dos yo creo que es una muy buena combinación para entenderlo un poco más el extranjero nos cuenta la historia de un hombre que vive completamente ajeno a su vida completamente extranjero hacia lo que le va pasando y básicamente es una historia de filosofía o de personaje porque nos dice se enfrenta a varias cuestiones se enfrenta a varias cosas como el trabajo como un vecino suyo que tiene que se le ocurren algunas cosas un poco raras hacia una chica que se llama Marie y hacia no sé una serie y cómo se enfrenta a todo esto y a la vida de una persona que se siente tan ajena a su propia vida me ha parecido interesante ya lo dije en la reseña me ha parecido interesante entender un poco el pensamiento tampoco he tenido mucha relación con el pensamiento absurdista y me ha parecido muy interesante cuando lo estaba leyendo y cuando me puse un poco a analizar lo que quería decir el libro no toma prácticamente ninguna decisión porque tampoco se ve en la necesidad de hacerlo porque todo el tiempo es este planteamiento de la vida es absurda nadie sabe por qué hacemos las cosas que hacemos en cierta manera también critica las convenciones de la sociedad cosa que también está en el mito decisivo critica las convenciones de la sociedad y dice no tiene ningún sentido que cojamos el autobús todas las mañanas no tiene ningún sentido que hagamos tal o cual cosa al final la muerte es la única salida que tenemos este libro comienza con la muerte de la madre del protagonista una pérdida total quizás de pasado y de arraigo también sería interesante reflexionar sobre ello y no sé yo creo que es un libro interesante y es muy cortito yo lo recomiendo a lo mejor para iniciarse con el autor y este tipo de lecturas que es lo que pretendo hacer yo y eso libros como Hamlet o los otros son libros que me habían regalado o que los tenía ya hace meses en la satiría y que quería ya quitarme los de encima de cierta manera entonces ahora no tengo muchos pendientes y tengo muchas ganas de comenzar otra vez a hacerme una lista de los libros que quiero leer y este verano ponerme más a leer a tope ya que estos meses no he podido hacerlo apenas así que bueno espero que estéis pasando un buen comienzo de verano a ver si nos podemos ver en breve y bueno si te ha gustado este vídeo espero que le des a me gusta si quieres decirme cualquier cosa ya lo he dicho mil veces en los comentarios que estás leyendo que vas a leer que opinas de este libro de estos libros cuál te ha gustado más cuál te ha gustado menos cualquier cosa en los comentarios y si te gusta el contenido literario y quieres suscribirte a este canal donde pone suscribirse yo te estaré muy agradecida yo me despido hasta la próxima y adiós le cyclope te regarde et tes yeux brillent aussi quand tu vois un miroir o ¡Gracias!